¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Esa charla tenía? ¿Esa charla de tranquilidad previa a un partido, digo, con su experiencia? Es que ese chico es guatemalteco y juega acá, tuvo una lesión muy grave. ¿Usted lo dirigió en la selección? Sí, yo lo dirigí en la selección, sí. Lo tuve en la selección de Guatemala y en las eliminatorias, pero se lastimó y después no pudo seguir. ¿Cómo se llama? Este... siempre le decimos pancha, pancha. Pero después le vamos a ir a preguntar, porque me da gusto que uno recuerda a ese tipo de futbolistas, sobre todo, no a aquellos que van detrás de la figura nada más. No, la verdad que sí, se arrimó y tuvo casi un año, un año parado. ¿Cuántas historias hay para contar de futbolistas que por ahí no pueden consolidarse en primera? Salve usted, que usted se consolidó campeón dos veces con Olimpia. No, no, yo ya exageré, yo exageré, o sea, yo fui hasta los 42. Sí, 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 sí. Y a veces, bueno, la verdad que me fue bien, porque cuando me retiré ese año con los 42, ya fue el año que ganamos prácticamente todo. A ver, ¿cómo se juega un partido de este tipo teniendo en cuenta la ventaja inicial? ¿En dónde hace hincapié un entrenador, por ejemplo usted? Bueno, nosotros sabemos de que aquí los primeros minutos 15, los 15 minutos más o menos 20 son fundamentales. No tenemos que decaer y no tenemos que dejar que el rival crezca. Después el partido se puede llevar. Lo importante es que nosotros podamos acomodar más rápido en la cancha, que no perdamos el ritmo del partido en los primeros minutos, que realmente nos saque de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y el otro tema es, sí, que yo creo que el rival sabe que el Olimpia no es un equipo que va a venir a meterse atrás. Y el Olimpia va a venir a buscar un gol. De repente sí nos meten adentro de nuestro área. O sea, nos pasó la otra vez contra Fluminense, que la idea era ir a apretarlo en la salida, pero nos apretaron ellos, no nos dejaron salir de nuestra área prácticamente. Vamos a ver cómo sucede acá. Uno planifica el partido de una manera o puede esperar que se juegue de una manera. Pero de repente hay circunstancias que cambian totalmente, porque de un partido regular que estábamos jugando en Asunción contra ellos, de repente hay una expulsión, un cambio, un par de cambios que resultan. Y de un partido, diríamos, no con tanta insistencia, como es el Olimpia siempre en el arco rival, de repente lo pasamos a dominar ampliamente, ¿no? Por una situación que más esperaba.